Ay, payita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría pa' ti Dame, dámelo No pido que todos los días sean de sol, no pido que todos los viernes sean de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón, si lloras con dos ojos secos y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto, que te fueras sin decir adónde Ay, amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor No solo de pan y del hombre, tú no descursas, vivo yo No solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo, mi corazón Dejo que guardas todo, beso otro perro con ese hueso y nos destino un salido Esto es otra vez, esto es otra vez Esto es otra vez, esto es otra vez Te puedo pedir que el invierno perdone un rosal Te puedo pedir a los solos que entreguen peras Te puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando a los cerdos miles de perlas Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay, amor, es una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor No solo de pan y del hombre, tú no descursas, vivo yo Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo, mi corazón Dejo que guardas todo, beso otro perro con ese hueso y nos destino un salido No te bajes, no te bajes